Bueno, y de estas imágenes realmente impresionantes, vamos a una preocupación que tenemos en la Argentina. ¿Vamos a tener gas o no en el invierno? Está Clédis Candelaresi. Bienvenida, Clédis. Gracias por estar aquí. Por favor. Bueno, periodista experta en temas de energía, compañera además de Energía Latam, nuestro programa que sale por A24 los domingos a la medianoche. A ver, Clédis, la pregunta sencilla, porque es la que se hace todo un país. ¿Qué invierno vamos a tener con referencia a si vamos a tener gas o no? Bueno, vamos a tener un invierno complicado. Y esa sentencia absolutamente contundente no me corresponde solamente a mí que la avalo, sino a gente que estudia el tema de cerca y que está involucrada, como Marcelo Martínez Mosquera, quien es el presidente del Departamento de la Unión Industrial Argentina y director de Tecpetrol, la energética de Techin. Ahora, ¿por qué la complicación? Hay una primera cuestión que tiene que ver con los ajustes tarifarios que están en marcha. Algunos ya están convalidos por audiencia pública, otros se van a convalidar próximamente. Y esa es una cuestión que nos involucra y nos afecta a todos. Pero hay otra, es que Argentina demanda prioritariamente gas, no solamente para calefaccionar un hogar, sino también para generar energía eléctrica. Y no tiene, no produce todo el gas que necesita. El resto, ¿qué pasa? Hay que importarlo. Y ese gas que Argentina tiene que importar del mundo, hoy está a precios que multiplican por 5 o por 6 los precios en dólares. Y no estamos en condiciones nosotros de poner esa plata. No hay plata, no hay plata. Pero hay otra cuestión, Guillermo. No solamente que el Estado argentino, que es el que se hace cargo de esas importaciones, no tiene los dólares suficientes para afrontarlas, sino que tampoco hay en el mundo disponibilidad suficiente. No hay volumen suficiente porque el conflicto de Europa ha hecho que, como falta gas ruso, los europeos salieron a comprar. O sea, a ver, lo que estás diciendo es, se ve un invierno complicado, por más que vos quieras comprar, a lo mejor no vas a tener, no va a haber oferta. Y me pregunto, las pymes que estuvieron paradas durante la pandemia, dos años, que vos le digas hoy, mirá que en mayo, junio, a lo mejor te tenemos que cortar el gas, los matás. Excelente pregunta, porque justamente no nos va a faltar el gas a vos, a mí, a quienes nos están viendo para calefaccionarnos o cocinar. Si hay corte porque no hay gas suficiente en la Argentina, le va a faltar a las industrias. Y van a tener que buscar un recurso alternativo, combustibles que pueden ser más caros, por ejemplo, o interrumpir la producción. Y eso tiene impacto en la economía global y en la economía doméstica también. Y te pregunto, hablando de lo doméstico, Gledis, hay una esperanza en Vaca Muerta. Ustedes saben de qué estamos hablando, uno de los principales reservorios de petróleo y de gas. ¿Existe así la posibilidad de poder autoabastecernos? Existe la posibilidad. Vaca Muerta tiene, y me remito nuevamente a Mosquera, recursos infinitos. En el subsuelo, en el subsuelo, el problema es que vos necesitas inversiones muy importantes para poder sacar ese gas, gasoductos para transportarlos, plantas enormes para licuarlo, porque vos para venderlo al exterior, no a Brasil o a Chile que podés tender un caño, para venderlo más lejos necesitas licuarlo para transportarlo en barco. Todo eso requiere muchísimo dinero y ni el sector privado local está hoy disponible para poner ese dinero, ni el Estado tiene los recursos. Entonces aquí empiezan a aparecer algunas fórmulas factibles para que Vaca Muerta sea el tesoro que es. Por ejemplo, te cito un par. Marcos Bulgeroni, el CEO de Pan American Energy, dijo, bueno, todas las empresas que hoy producen en Argentina pueden armar un consorcio, poner la plata para desarrollar esa infraestructura, y así se benefician porque van a ser las que van a poder exportar. Pero hay otras ideas como Mosquera y Grupo Techin que dicen, no, si nos van a comprar los europeos, mejor convidarle a los europeos a que vengan a la Argentina, hagan las inversiones necesarias para esas plantas de liquefacción y demás, y bueno, y le vendemos el gas a ellos. Clédiz, a ver, esperemos que haya gas y no que tengamos que invertir en pulobres, en suéteres y todo eso. Muchas gracias por haber venido. Por favor, gracias a vos. Bienvenida. A ver, te doy un consejo.